Ha pasado en muchas campañas, yo creo que la explicación es que los costarricenses tomaron una decisión y esa decisión la respetamos profundamente y agradecemos, repito, a Dios por haber podido participar en esta campaña. Las razones específicas, ya políticas, ya técnicas, pues tendrán que estudiarse con detalle una vez que tengamos la totalidad de los resultados. Eso no es responsable dar razones o supuestas razones así en caliente. Creo que después con nuestro equipo analizaremos el tema, pero repito, esto es democracia y la democracia es al final la que decide, la gente es al final la que toma la decisión. ¿Pedirán revisión, irán al conteo? Vamos a esperar que avance los diferentes cortes para ver cuál es la tendencia y para tomar decisiones, pero por el momento no hemos pensado en eso. Gracias.